bienvenido a este canal de nuevo gracias por estar aquí en este hermoso canal que es todo tuyo aquí eres tú el protagonista porque todo esto es para ti si eres nuevo aquí pues bienvenido bueno pasa que hoy les voy a decir algo así súper rápido a quién le pasa que de la nada están en su casa y le llega una visita inesperada y usted tan así como que bueno como que no tiene ni siquiera ni nada que dar ni siquiera tan descente y eso sea esa visita no hay nadie no hay nadie que no le pase yo te vivía lejísimo y me pasaba igual yo visitas inesperadas no importa siempre tú vas a tener una visita inesperada entonces yo vengo hoy para darte el truco para que esas visitas inesperadas no te mortifiquen entre tres labios así que vamos a la obra cuando estas visitas llegas inesperadamente alguno no está preparado un siempre pierde mucho tiempo en la cocina buscando qué brindar que hacer para que se sientan a gusto entonces yo te voy a quitar este estrés y te voy a enseñar dos recetas para que puedas callarle la boca y que quede a gusto para nuestra primera receta súper sencilla vamos a necesitar un tomate o muchos tomates pendiendo la visita que esté bien maduro y después vamos a los sazonadores que deseamos sal orégano pimienta lo que queramos nuestro primer paso para empezar con nuestra picadera será picar los tomates el bol tomate en pasitos muy pequeñitos lo más pequeño que podamos luego tomaremos un pilón y vamos a aplastar nuestros tomates hasta que queden bien desbarretadito o hasta el punto que queramos el fin de esto es debarretarlo un poco pero tú lo vas a hacer hasta donde tú quieras y nuestro resultado debe ser algo como esto y si quieres también le puedes botar un poquito del agua que bota el tomate o llevarlo al punto que desees y lo quieres más desbarretadito o no y ya la parte que sigue ahora es sazonar echarle lo que tú deseas ponerlo al punto que quieras y bueno en fin a tu gusto ya después lo que quede es servirlo y les juro que está demasiado delicioso porque es automático así tan naturales que tienen un sabor tan delicioso y lo puedes comer con lo que sea de verdad que les invito a que lo hagan que lo prueben ustedes para su vida para todos y que lo disfruten sobre todo para nuestro segundo bocadillo vamos a necesitar queso rallado mayonesa al gusto también cachúo al gusto y salsa barbecue o mostaza al gusto también si creen que el otro estaba sencillo con este se van a morir cuando vean lo fácil que sólo hay que echar el queso rallado la mayonesa el cachúo la mostaza o la salsa barbecue y sí que también le podemos agregar otra cosa como maíz o jamón después de que le echemos esto lo que vamos a hacer es mezclar bien hasta que se una y quede como una pasta bien compacta pero así como con el estilito que sea para untar y ya sólo queda después servirlo y que se lo como en nuestra visita les aseguro que este es mi favorito porque sabe demasiado bueno ese queso y yo lo sirvi así con galletitas de soda porque como tiene tanto sabor sabe buena la combinación pero de verdad verdad que lo tienen que hacer lo tienen que probar que es que es demasiado delicioso y nada pues que su visita también lo disfrute y que les aproveche pues como vieron en estas recetas que les traje el día de hoy para salir de sus visitas y no estresarse más son súper fáciles súper fáciles y la puede preparar súper rápido sin que la visita se dé cuenta el punto es que realmente pueden hacer esto así sin coger estrés ni tampoco que le duele la cabeza cuando tengan visitas y como tenemos que atender a nuestras visitantes les recomiendo que se suscriban a este canal si te está gustando el contenido de este video y de los demás videos te invito también a verlos a ver los los demás videos si eres nuevo aquí si te gustó este contenido dale like si quieres a lo mejor más tips de cuando tengas visitas inesperadas comenta aquí abajo y si también quieres hablar esta vez más en contacto así conmigo ahí te dejo todas mis páginas por la cual podemos estar cerquita cerquita hablando y bueno muchos besotes para todos un abrazo y espero que tengan un hermosísimo día y nos vemos para la próxima atender mis visitas hoy ahora